Damos y caballeros, así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche, la lucha super estelar, la guerra está en juego, la guerra está aquí en la arena GDL, Guanajuato en contra de GDL, y así estamos viviendo el ingreso de los de Guanajuato, Mevento de Pérez. Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en la transmisión, esta noche se hace presente Ángel del Bien para hacer frente a este compromiso, lucha super estelar en esta invasión de Guanajuato a Guadalajara del Team Machine, esta noche presentándose este gladiador compañero. Así lo estamos viendo sobre esta noche, Mevento de Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sí, Reyvala, mientras tanto vemos el ingreso ya de los siguientes contrincantes de esta lucha super estelar, ya vemos ya ahora sí, el Ángel del Bien, Máquina y Máquina de Infernal, y el mismo Conde y Reyvala, ya teniendo sobre el Rina ahora a los oponentes. Oye atención, porque así lo estamos escuchando, en esta noche, el Conde llegando a la arena GDL a la arena que notó de infancia, que nació grande, así lo estamos viendo, Guanajuato para el mundo sobre esta noche, en contra de Guadalajara, la verdad que es una gran sorpresa, y ve con tremendo rolonón que está llegando. Totalmente de acuerdo, compañero, esta noche, Conde haciendo la presencia, y ya se escucha su porra también, ahí en la GDL, apoyando a este gladiador, desde Guanajuato a la GDL, haciendo la presencia a este compromiso, se da tiempo para convivir con los fans, este Conde, vaya que está siendo apoyado esta noche. Se decía, así es como llega el Conde, que reciente el público de esta noche, y también ahora sí, escuchamos ahora sí, el siguiente presentante en esta lucha, que está llegando a esa tercia de la arena Guadalajara. Así lo estamos escuchando, muy buen, José Anel. Oye, oye, cuidado, porque en esta noche estamos viendo grandes sorpresas aquí en la arena GDL, y sobre todo los de Guanajuato, ya tienen, vienen con su porra, y estamos escuchando el ingreso de máquina infernal, mi buen Tony Pérez. Este gladiador haciéndose presente para estelar, y esta noche tienen enfrente a algo de lo mejor de nuestra querida arena GDL, para representar a Guadalajara y a nuestra arena. Esta noche se presenta el rey del barrio, nada más y nada menos que el mismísimo Willy Banderas, haciendo presentación estelar con el pasito que ya lo conocemos, que logra impresionar a Israel. Así lo estamos viendo en esta bonita noche en la arena GDL, Willy Banderas, el rey del barrio, el luchador que viene de Analco para el mundo, en esta bonita noche, Willy Banderas. Así de los Guanatos Bros, muy buena presentación que estamos viendo, como siempre la candela, el flow, ese ritmo tan peculiar, el ritmo tan mítico por parte de Willy Banderas. Y atención, porque la guerra está iniciando sobre esta noche, ahora sí que por este lado estamos viendo de Guanajuato para el mundo, nada más y nada menos que Ángel del Bien, Magda Infernal, el Conde. Ellos son los que están representando esta noche, y al parecer se van a enfrentar con unos grandes exponentes de la Perla Tapatía. Por un instante estamos viendo a Willy Banderas, pero Willy Banderas obviamente no está solo. Totalmente de acuerdo, Israel no está solo esta noche, se acompaña de nada más y nada menos del padre de la nueva fe, el mismísimo profe Macabre, haciendo presentaciones de la Macabre. Esta noche no crean en el Evangelio, según las palabras del profe Macabre, Israel. Macabre, el profe está llegando aquí, el de la nueva fe. Oye, oye, cuidado porque así lo estamos viendo el ingreso. El luchador que llegó a perder su máscara en contra de Rayman en la Arena Jalisco, el luchador que hoy por hoy ya se encuentra como profe, el luchador que llegó a estar en diferentes partes de la República Mexicana, en zona 23, en la Arena Roberto Paz. Y así estamos viendo, o mejor dicho, así lo estamos escuchando a todo el público que nos está acompañando, el hombre de la dinastía Linares, está siendo presente aquí, mi buen Tony Pérez. Así es Israel, para deleitar a propios extraños, el ídolo de multitudes, se presenta lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra querida Arena GDL, el poderosísimo Rayman, haciendo presentación estelar esta noche, para enfrentar a estos visitantes, nada más y nada menos, que lo mejor de lo mejor, el ídolo de casa, el de la dinastía Linares, Israel. Así estamos yendo al ingreso y se está haciendo a la luz, me están quedando totalmente ciego, pero ve cómo está llegando Rayman, el hombre de la dinastía Linares. Así lo estamos yendo, con estos campeonatos, escuchamos a Chambelán. ¡Felicidades, Martín, Martín, Martín! ¡Felicidades, Martín, Martín! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver un nivel ya ve contra ya veo pero macabre tiene muy posicionado en dominar a su oponente en esta lucha está bastante bien mejor danes y así rápidamente macabre como lo está llevando hasta la lona con ese enganche a máquina infernal máquina infernal que no se queda atrás que ya lo estoy llevando con esas cruzetas en las piernas lo está posicionando para poder aplicar ambas palancas ve cómo está formando cómo lo está castigando duramente una bandera si crees el cuadrilátero solamente para poder engañar lo ángel del bien que se está metiendo a la contienda retando gully banderas y hoy atención porque esto aún todavía continúa entre macabre y máquina infernal no entiende para ambos gladiadores ya bastante entrados bastante molestos ya por ahí está comenzando las rencillas bastante bravos ambos vienen enganchando al mismo máquina planchando el profe macabre se repone de a poco le devuelve por ahí el derribe las miradas retadoras demostrando el momento que estos de guanajuato traen con queso y viene macabre brindando britney señal a todo el equipo del bajío yo vemos el ingreso de willy banderas en contra de ángel del bien ambos hay manejar el estilo strong style el estilo híbrido pero mientras tanto vemos ahora las lagartijas de banderas el willy banderas el luchador del barrio mientras tanto es el de león de guanajuato y le sacó un premio les sacó bonito señor sena güey banderas al mismo ángel del bien y mientras tanto vamos a ver qué va a suceder que va a pasar con este ambiente entre ellos y vamos a ver que ahora sí se están viendo cara a cara frente a frente y cada por la moneda y willy banderas y ángel del bien parece que no se conocen pero están tratando de hacer algo se están conociendo sobre esta noche guanajuato en contra de gdl así lo estamos viendo muy cuidado porque ángel del bien al parecer está cazando macabre aparte de willy banderas la toma de referir rápidamente vemos como willy banderas están analizando su oponente el público diciéndole malas palabras ángel del bien oye qué es lo que está pasando aquí compañero porque así estamos arrancando ya con las acciones las acciones ya iniciando bastante candentes vemos como este ángel y willy están por ahí enfrentándose willy pidiendo el apoyo del respetable la gente está con willy y vemos como ángel viene sometiendo a willy willy sacando la agilidad saliendo de este castigo por dos nuevamente viene con estas pinzas ángel demostrando también la agilidad y willy banderas no se deja enganchar y willy banderas parece que le está gustando sí como tú lo comentas parece que estamos viendo que ambos traen un ambiente pues muy caliente en esta lucha mientras tanto me hace un rechazo trata de esquivar una vez más con esa patada el ángel del bien amenaza con derechazo al nuevo de banderas notas de posicionar con este tremendo van a tasa que lo llevan en el bien mientras tanto vemos que lo retiene con filomena el miedo banderas y ahora sí que lo que viene willy banderas inmediatamente al doble las entre ellos enlazo duramente que acaba impactar compañero y ve las patadas las patadas blancas se ponen bien rápidamente al parecer ángel del bien y willy banderas tienen algo en lo particular algo que los caracteriza y estamos hablando que ellos son muy rápidos y son bastante veloces diré yo que ángel del bien le quería bien un estilo strong style te lo aseguro compañero y así estamos viendo el ingreso rayman en contra de conde así es rayman haciendo presentación esta noche y donde no sabe si está siendo apoyado si está siendo molestado la gente fundida al grito de rayman esta noche aquí en la gdl retumbando rayman ídolo de multitudes está en su casa y donde intenta faltar al respeto josé y vemos cómo le suelta ese requetazo rayman al mismo conde y huevos como se lo va a regresar pero con él se está metiendo en camisa de once varas le dolió su pechito le vuelvo a su requetazo no se achica el conde rayman con el rayman con el que parece que rima es el que suelta más los requetazos muy cuidado con esos requetazos recordando que rayman es el rey del requetazo aquí en la arena gdl y rápidamente con este topo en reversa que al parecer no me dio las consecuencias rayman sacándole el cuadrilátero atención porque el contesta amenaza de acumular y sale entre segunda y tercera impacta duramente atención cuidado mi vento de pérez porque esto se está terminando así es el desenlace a punto de llegar macabre rindiendo ángel y viene el mismo willy banderas por ahí con castigo de rendición para su contrincante lo enreda y dice que si se rinde dice que si se rinde rufián concede el triunfo para los de casa la primera caída para las arcas de los de casa israel atención cuidado muy buen toni pérez porque esta lucha en esta primera caída así ellos se están llevando la victoria pero cuidado porque rayman el hombre la dinastía linaria se está recibiendo al conde con esa cálida bienvenida con esos requetazos para poder amagar que tremenda raquetiza le está pegando mejor años hoy el mío conde sigue tindar tirado en el suelo después de requetiza que le dio rayman sigue tirado en el suelo el moco de después de los requetazos que le acaba de dar rayman fulminar en el suelo los gladiadores rayman y compañía dándose con todo entrando en el terreno del poderosísimo rayman los raquetazos impactando retumbando en toda la gdl y vemos como rayman sale avante el mismo ángel y compañía ya vienen para su esquina se invitan al centro del cuadrilátero y ángel del bien retando directamente al profe macabre y mientras tanto vemos como ángel del bien va a enfrentar a macabre vamos a ver qué va a pasar entre la nueva fe el no macabre en contra de ángel del bien el maestro macabre rayman se ha calentado mientras tanto le dio una determinada bienvenida a ello con de abajo del cuadrilátero y veo de la visión muy caliente mientras tanto el nuevo al cabre de cada regazo ponente mientras tanto brinca pareció a su oponente el no conde haciendo ese túnel mientras tanto el enganche espal el mismo ángel del bien atención cuidado compañero porque ve ángel del bien atacando con todas y macabre que lo está dejando y en el esquinero ángel del bien está tomando la oportunidad de su vida atacando al profe macabre y macabre está respondiendo con esa realidad que se carga y esa filomena que le está conectando duramente está inspirado el macabre pero atención porque está volteando con ellos máquina infernal y el mismo conde y ve como el choque de palmas está haciendo notarme vento ni pérez el turno así lo estamos viendo viene willy banderas para hacer frente a estos de guanajuato cuando vemos como este gladiador está sacando por ahí una sorpresita y vienen atacando a willy banderas sas por detrás ya lo están montoneando rayman intentando intervenir cuando vemos como willy banderas está siendo impactado por ese golpe de antebrazos ya los de guanajuato reaccionando llevando las acciones para su lado y mientras tanto lanzan por allá parece que fue engaño ángel del bien sigue investigando macabre por ahí en los pasillos de la arena guajara y el mismo máquina infernal por ahí está hablando abriendo la cabeza año rayman el mismo conde parece que está llegando en situación de golpear ahí no huele banderas lo trata de dar por allá de la silla una y otra vez los castigos por allá del otro lado del cuadrilátero parece que pues están viendo diferentes ángulos de esta noche en arena guajara león guanajuato entre guajara jalisco presente en esta noche vamos a ver qué va a pasar quién va a ser el mejor pues en esta contienda de esta lucha sobre estelar mientras tanto vamos a ver cómo el mismo conde por allá tiene algo banderas hacia la lona ha caído derrotadamente el medio rayman que de relvala cuidado cuidado porque los de guanajuato están están arrasando con todo hacia los de la arena gdl aquí a guadalajara que tremenda la paliza les están pegando los de casamento de perez la gente de guanajuato temporalmente tomando el control de la de la contienda ya vemos cómo están llevando a willy banderas por toda la gdl literalmente me le están dando una rastrada mientras tanto al centro del cuadrilátero las acciones están dando vemos cómo tienen al poderosísimo rayman por ahí sometido totalmente le impactan patadas son unas blandas y lo rematan con tremendo rodillas ojos tremendo rodillas eso que ha tratado de castigar pero vemos cómo ángel del bien sigue levantando al mismo macabre vemos ahora sí pues acá como algo donde se castigando a huele banderas lo lleva con tornequeta mientras tanto lo azota y contra la pasarela al igual de banderas y vamos a ver cómo la persecución contra la porra maquinaria el no conde vuelve a castigar ese brazo que pero está tratando de castigar como si fuera una lesión y así estamos viendo muy buenos años compañero tony pérez como ahora sí los de guanajuato están dando tremenda paliza hacia los de casa a macabre que lo están teniendo ahí al parecer ya los quieren culminar ya quieren terminar con esta contienda pero no se puede acabar así como así de fácil así de sencillo ahora si le están preguntando si se rinde no se rinde le dice pregúntale pregúntale por favor y ve mi vuelta de perez así vemos como los que están por ahí castigando castigo de rendición el rufián dice que ya se rindieron que ya se fueron caída para las arcas de los de guanajuato rufián con el corteo reglamentario cuando ya se había rendido por ahí nuestro poderosísimo rayman esta noche lo vemos la la contienda se empareja una caída por una caída joss pero que sí como toda la venta vemos ahora así como algo a rayman está siendo perseguido por allá vemos como pues el rayman está siendo castigado por máquina infernal al requetazo pero parece que ese requetazo no son hoy real bala y vemos como rayman pues lo vuelven a golpear por allá parece que los castigos se están dando por allá oye pero vendo más que tremendos raquetazos le están pegando rayman al parecer esto ya es duelo casado al parecer esto ya es un pleito que se está dando aquí en la arena gdl en esta lucha guerra guerra entre guanajuato y guadalajara ahora sí que tremenda paliza le está pegando duramente muerto ni perez así es viene un rayman engarzado en ese duelo de raquetazos cuando vemos como las acciones se están calentando al pasar de los minutos a falta del anuncio oficial de la tercera caída mi huevos la tercera caída ha comenzado mientras tanto vemos por allá rayman y máquina infernal que están tratando de de forcejear y acá con willy banderas y ángel del bien parece que son diferentes ángulos muy muy severas mientras tanto vemos que hemos aprendido el público de esta noche en la arena guadalajara que ambiente que ambiente el que se está viviendo en esta noche esperamos que el público pues esté gozando de esta gran función de lucha libre que estamos viviendo en esta arena guadalajara te lo aseguro compañero y sobre todo estamos hablando que en esta noche guanajuato no se encuentra solo viene también la porra oficial de guanajuato claro que sí en esta lucha tan especial guanajuato en contra de gdl atención porque ya después de todo lo que acaba de suceder en esta tercera caída vemos como rayman bastante lastimado está retando a máquina infernal lo está llevando al centro del cuadrilátero y raquetazo me devuelve el favor rayman llegando con ese raquetazo se lo devuelve le está aplicando un poco de su propia medicina me vento de pérez ahí máquina resistiendo los raquetazos del poderosísimo rayman bastante engarzados bien el profe macabre a poner orden y empieza la raquetiza a todo lo que da a 20 kilómetros por ahora joss y vemos ahora así como está tan de castigar duramente vamos a ver qué va a pasar qué sucede con esta lucha vemos ahora sí que va a volar va a volar ahora sí el mío güey bandera por encima de todo en esta lucha pero cuidado porque macabre se encuentra totalmente solo contra el conde y así rápidamente con esa tremenda tremenda patada que le está impactando realmente al estilo de tirabuzón le están preguntando si se rinde o no se rinde y llega rápidamente que tremenda equivocación porque el mismo rufián de oro le están dando a tremendas patadas en cascada rayman tomando la ventaja por este lado no hay referí claro que sí número uno solamente y solamente uno tony pérez solamente uno por parte de este rufián que está por ahí padeciendo viene máquina infernal enfrentándose en ese duelo de cuerpo a cuerpo con el poderosísimo rayman saliendo avance temporalmente sometiéndolo pero rayman sacando fuerzas y por ahí oponiendo resistencia este duelo que está bastante candentejos y vemos ahora sí como rayman lo va a tratar de llevar por allá al contra de el contra de los tres compañeros así lo estamos viendo los ganadores de esta lucha así lo estamos viendo en esta guerra guanajuato en contra de guadalajara julio banderas macabre y rayman se están llevando la victoria sobre esta noche al parecer lo estamos viendo muy claramente el colmillo largo y retorcido por fuerte rayman así en esta noche llevándose a la victoria a los de guadalajara así es totalmente de acuerdo y viene chambelán y vamos a escuchar a los de guanajuato a los de guanajuato y la pobre y ya ya tenía el gusto de romperte tu madre aquí en mi tierra pero mira sabes que a toda esta gente mugrosa que no somos quien son somos somos un amigo un amigo y mira rey macabre tu tu eres un profesor me reconozco tu tambien y tu tambien te lo sabes en su puta vida les van a servir afición de hoy al ciudad el ciudad que se presenta ayer empezamos que no hay chicos a tu puta madre de él ¡Galio! 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 pero esta es la única victoria que nos da el público tambien 5 más, pero si me lo ganas por el último cabrón que vas a caer el gol ahora perguito no vas a caer el gol ahora perguito y solo es que el problema pero la otra quiere una remacha de lo que va a ser en los 3 cabrón tu y yo cabriguera contra cabriguera cabrón y la fuerza también venga, venga también si con ellos dos y tú te pudeo que yo solo te maté ¡Abre! 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 ¡Abre viajan hasta Guadalajara para verlos a ustedes, pero hoy hay una diferencia muy grande entre Rayman, Willy y McLeod, que nosotros vamos a otros lados y la gente de allá paga un boleto por Venice, a ustedes, a ustedes, y a ustedes vienen, tienen que venir para pagar un boleto y vamos a seguir, vamos, 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 nos vamos, nos vamos, nos vamos, vamos, vamos a irnos, vale, vamos, 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 vamos para la mujer daba tu vida a ti es la abiertos los 30 meses de hoy el momento Revancha, revancha super libre y sin rete. Gracias a todos los que te lograman. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los que te lograman. Gracias a todos. Gracias a todos los micrófonos con Jonathan Ortiz y el buen José Anel. Gracias a todos. 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 Rayman, esta noche si quisieron imponer los de León, Guanajuato con los de Guadalajara y sacaron la casta esta noche. ¿Cómo te sentiste de enfrentarte a la gente de León? No, los rivales muy fuertes. Muy, muy, muy fuertes. Han llegado gente de otros estados y no los creí tan fuertes a la verga. Pero, todo bien, todo bien, todo bien. Este mundo a vueltas y ojalá lo vuelan a traer. Pero no así que se acabeñara contra Cabellara me siento que muy verga. Imagina Fernández exactamente, ¿no? Ojalá, se acabeñara, no me importa perder, no me importa. Él nada tiene que perder. Tiene mucho que ganar. Porque, ¿sabes qué? Aquí, de ningún lado, no es nadie. El que transita la bandita les habla su amigo Golden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante, el asadero, a un costado del Arena GDL. Y pídense, esta gringa la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder. Un delioso gourmet solo para ti. Porque los luchadores comen ahí. Un saludo a toda la raza. Los invito a su amigo Lodkir al asadero a un costado del Arena GDL. A probar todo con especial el bancho Lodkir. Los invita a su amigo Lodkir. Hola mi gente bonita de Guadalajara. Les saludo a su amigo El Colorado. Integrante de los Reyes del Palenque. Para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa. Con nombre del Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero. Sebastián Allende, número 71. Al lado de la Arena GDL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita. Ah, me agarraron. Venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla la super tonina. Más de 700 gramos de carne. Y de puro sabor en el asadero a un lado de la Arena GDL. Disfrútala. ¡Ah! Creo yo que no vinimos, no nos lo sentamos. Creo yo que desde León Guanajuato tenemos la escuela suficiente para enfrentar al luchador que sea. Y yo no les... ¿Qué les puedo decir yo? Ustedes lo miraron. Que sea Rayman, sea Macabre, sea Güell de Bandera, sea el gallo. A nosotros nos pelan un cleto, la verdad. De hoy por hoy, creo que León Guanajuato es lo mejor a nivel República Mexicana. Y ni más, simplemente decir a toda la gente que se dio aquí en la Arena Guadalajara, que ellos miraron cómo acabamos. Rayman, yo creo que totalmente está acabado. Así que lo que te puedo decir es que están acabados. Al final de la contienda se les salen los retos. Y por el Rayman te reta por el duelo de cabelleras. Pues ¿qué te puedo decir yo? Si soy de un don nadie y que me rete, pues yo ¿qué te puedo decir? Es un honor para mí, pero que le siga, que le siga, que tome fila. Porque cualquiera que se quiera enfrentar al Team Máquinas siempre se quiere enfrentar con el comandante. Y que haga fila, porque en el Team Máquinas hay mucho, hay mucho nivel. Aparte de Rayman, ¿alguien en la mira que sea de aquí de Guadalajara? Elemento que sea de Guadalajara, elemento que sea, te vuelvo a repetir. El gallo, el que sea, para mí son los únicos que conozco. Gallo, Macabre, Willy, Rayman. Para mí vieron ustedes que no hay nivel. En Guanajuato hay piel de donde cortar. A veces mucho tus palabras. Ya está, amigo, es Teleconce. Ya le dije a Máquina Fernan para las cámaras de Teleconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Ceremonce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Ceremonce. Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Amigos, Teleconte, esta noche desde la arena GDL. Ángel del Bien, esta noche llegando aquí a la Perla Tapatía. ¿Cómo te hiciste estar esta noche con toda tu gente del Guadalajara, Jalisco? No, excelente, excelente. Creo que se dio una buena contienda. Amo Guadalajara. Me encantan, me encantan las tortes ahogadas. ¿Qué te puedo decir, hermano? Lo mejor de lo mejor hoy en día. Desde León, Guanajuato hasta Guadalajara. Agradecido con toda la afición de Guadalajara. Gracias, bendiciones. Y muchas gracias a toda la gente que se presentó. Ustedes también, muchísimas gracias por este espacio. Creo que esto es importante para nuestra carrera. Me díste con lo mejor de Guadalajara. ¿Cómo te sintiste estar enfrente de uno de los mejores luchadores? Como es Rayman, Macabre y Willy Banderas. Mira, fíjate que respeto la carrera de Rayman. Respeto la carrera de Macabre. No sé, diga de Willy. Un estilo excelente. Pero creo que no nos achicamos. Creo que desde León también hay para reventar. De la madre a quien sea. Tú lo viste, nadie me va a dejar mentir. Tuvieron que utilizar FAPA para vencernos, hermano. No lo sé. Desconozco por qué el señor con esa trayectoria tuvo que haber utilizado esos medios. Se demostró que sin eso le rompemos. Lo matamos. Sinceramente, lo matamos. Al final de la contienda, Macabre, exige una revancha. ¿Qué opinas después de esto? Eh, se la vamos a dar, eh. Se la vamos a dar. Creo que si el promotor y la afición de Guadalajara quiere, merece que estemos aquí. Vuelvo, también llegando aquí a la arena GDL y midiéndote con lo mejor de Guadalajara. ¿Cómo te sentiste estar enfrente de ellos? Mira, muy bien. La verdad que es un honor para mí. Hace 22 años luché a un lado de Rayman en su plenitud, en su juventud, en el Nuevo Guanajuato. Fue un placer. Ahora para mí es un orgullo enfrentarlo aquí y soportarle lo que él traiga, ¿no? Sabemos que es un rudazo, también sabemos que pega duro, pero creo que como un buen team nos ahorramos a la victoria, vinimos a su casa y les faltamos al respeto. Somos team máquina de Longo Guanajuato para todo México. Así es, se van, un poco inconformes con el resultado y de la manera que ganó Rayman. ¿Qué puede decir de esto? ¿Habrá una revancha después de esto? Mira, yo espero que nos den la revancha para que demostremos y que si quieren ponernos los mismos tres, creo que hicimos una buena lucha. Ellos son expertos, son maestrazos, le darán mis respetos, pero creo que todo tiene un tope. Hoy se pasaron con nosotros y este Rayman se lo voy a cobrar para de... agradecido a muchas palabras y a este amigo de Teleconce, ya lo dijo Ángel del Bien, Cuervo, por las cámaras de Teleconce.